Y mientras Santa Claus tiene a sus renos como sus asistentes mágicos, los Reyes Magos, tienen a los perritos navideños que reciben las cartas de todos los niños mexicanos. Así que doy la bienvenida a mi compañero Alberto Valiente para que nos platique esta hermosa historia con H, con H de héroe. ¿Cómo estás Alberto? Buen inicio de año. Igualmente Blanca, feliz inicio de año, un inicio de año muy bueno para todo el auditorio. Y con mucho gusto de estar contigo y una vez más aquí en Reporte H para platicarte que fuimos a conversar con estos ayudantes peluditos de los Reyes Magos que como cada año prestan sus patas para que puedan recibir y reenviar todas las cartas de como ya lo mencionaste, los niños mexicanos. ¿Qué te parece si vemos esta historia? Vamos a verla. Son de raza única, tienen cuatro patas, un olfato inigualable y mucho amor para dar. Ellos son los perros que se encargarán de recibir y hacer llegar todas las cartas a los Reyes Magos de los miles de niños y niñas de la Ciudad de México. Y ellos van a ser los encargados de entregar perronalmente esas cartas. En total, son 20 perros que se ofrecieron como voluntarios para facilitar la tarea a Melchor, Gaspar y Baltasar y que contribuyen a que se genere menos basura a diferencia de los globos que se lanzan cada año. Estamos apenas iniciando en ese proceso y apenas van llegando esas cartitas. Con este, ya van cuatro años seguidos que estos amigos peludos le echan una pata a los Santos Reyes. A través de su correo electrónico, estos peluditos reciben todas las peticiones y las reenvían a los Reyes Magos, además de que contestan con un correo que contiene su foto para que los machicos sepan quién estuvo a cargo de su cartita. Hemos recibido muy buena respuesta, hay muchas cartitas. Los niños, incluso después de que pasa la fecha de Reyes Magos, vienen a conocer al perrito que entregó su cartita. Afortunadamente, cada año se renuevan los ayudantes de los Reyes Magos. Tan solo este 2022, 53 consiguieron un nuevo hogar, dejando solo algunos perros con la tarea de recibir todas las peticiones. Pero estos héroes perrunos, que hacen posible que todas las cartas lleguen a sus destinatarios, también tienen un deseo para iniciar el año. Aquí ya mandamos nuestra cartita y la cartita es, el deseo más importante es que se vayan nuestros perritos en adopción. Para darle un hogar por su arduo trabajo como ayudantes de los Santos Reyes, solo se necesita llenar un formulario, un comprobante de domicilio y una identificación oficial. Pero el requisito más importante es que la familia sea una familia responsable y comprometida para cuidar al perrito toda la vida y que sea miembro de su familia. Ellos son los heroicos perros del metro que sacrificaron sus vacaciones para que ningún niño o niña se quede sin su regalo. Con imágenes de Brian González, Alberto Valiente, Heraldo Media Group. Oye Alberto, pues tráeme uno para que le lleve mi cartita, ¿no? Sí, estaría muy bueno. Ya le dejé mi cartita, a ver si me cumple y me traigo. Todo muy bien. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes? Pues un poquito más de dinero, como todos, porque la cosa está complicada. Exactamente. ¿Y por ahí un teléfono nuevo, una bicicleta? Estaría bueno para ayudarme. Un teléfono más que nada. Ah, pues ahí lo tenemos. Una bicicleta eléctrica para mí, por favor, Reyes Magos, si me están escuchando. Bueno, muchísimas gracias Alberto Valiente, te vemos el próximo marzo con más de H con H de Héroes.